Buenas tardes, andaba el león por la selva, el viento me echa su melena, orguloso y presumido se sentía el animal. Agazapado estaba el león, el estómago la rugía, de lo vacío que lo tenía, buscaba una presa para su hambre saciar. Entre la maleza, el león brujo ver, unos cazadores que venían a correr. Con mucho sigilo, el león se escopió, temblaba de miedo, no quería ser descubierto por el cazador. El viento sopló, comiendo la maleza, quedando el descubierto, el pobre león. Calla viento, no hagas ruido, que los cazadores me pisan los palones, buscando como trofeo mis garras y mi cabeza. El león temblaba, de puro horror. Calla viento, viento, que no quiero que me descubran, porque huela mi olor. El viento sintió pena del león, sopló fuerte y fuerte en otra dirección. Los cazadores, siguiendo el olor, se fueron alejando del pobre león. Y desde este día, amigos sinceros, el león y el viento se hicieron los dos. Y en esta ocasión, su hermosa melena, gracias a su amigo el viento, salvó el león. ¡Muy bien!